Buenas, desde el Peak de Lorry, hemos coronado aquí con el brother, con su patrón carbón a lo bestia. Y ahora haremos un descenso, nada habitual, para el tema de bicis, de bicicletas, de a pie no lo sé. Y miraremos de no equivocarnos, siendo las cinco y media de la tarde, no tenemos margen de error. Porque aquí oscurece rápido, estamos a 15 grados, a 2.400 metros de altitud, y esto ya en alta montaña. Está bastante nublado, miraremos de hacer un descenso, que es la primera vez, y lo vamos a provocar. Como no, toda esta loma. Descenso sin soltar frenos, una zona virgen para nosotros y para la bicicleta en sí. No soltaremos frenos. Como no nos equivoquemos, tanto por un lado como por otro. Que incortado, mucho cuidado. Esto es una naturaleza pura. Bueno, vamos a soltar un poquito frenos, un poquito de alegría, que es lo que nos gusta. Uy, cuántas piedras. Esto es alta montaña, esto no es broma ya. No sabemos lo que nos le puede parar. Mira, aquí tenemos un águila ya. Volando. Preciosa. El águila, Paco, mira. Me pide la horrible, Paco. Mira por dónde hemos bajado ya. Qué viaje hemos hecho. Sí, 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 sí. Aquí una fita. Preciosa. Y vamos a continuar el descenso. Paco, ponte adelante tú si quieres. No, me pongo yo adelante, ¿vale? Sin correr, no hace falta correr, Paco. Bueno. Iremos haciendo. Hay mucha piedra cortante. Recordamos que esto es alta montaña. Y aquí las piedras todas son cortantes. Vamos, que te quedas sin neumáticos. Vamos, tengas cuidado. Precioso, la verdad, ¿eh? Precioso. Aquí visualmente no se le trajaba ninguna. Utilizaremos la actuación. Mira, debemos de no bajar ni por la derecha ni por la izquierda. O sea, no desviarnos. Ni por la cresta de arriba del medio. Y aquí los animalitos, que en este caso son caballos. Están pastando. Que bueno. Ya llevamos. 2.500. Estamos a 2.400 de desnivel. Mira los caballitos, que precioso. Tenemos una cita. Eso es buena señal para nosotros. Que no tenemos margen de error. ¿Vale? Y aquí los animalitos. Mira, mira, ya se toman y todo a descansar. Mira, al dormir. Mira, lo estamos dejando atrás y seguimos. ¿Para dónde vamos a seguir? Pues mira, veo una cita al fondo. Pues para ahí iremos. Os aconsejo seguir la cita al fondo. Súper bacheado. Mira el potrillo como corre con la madre. Aucar la madre. Bueno, no pasa nada. No haremos nada. No haremos nada al bebé. Aquí disfrutando el tema. ¿Cómo no? Ay, el potrillo. Qué bueno. Es tuición lo que estoy haciendo. Voy por medio de la loma. Sin saber lo que me voy a encontrar. Vamos a mirar una cosita con el Garvin. Que el Garvin, por cierto, no tiene nada. Pero haremos aquí a Loma de Alláz Paco. ¿Vale? No, está todo controlado. Si no llamo al 112, lo arreglamos todo. Pues ya no vamos bien. Si ya vamos al 112. A lo que no tengamos cobertura por aquí, la liemos. Bueno, vamos a campo otra vez. En pleno Perineo. Y seguimos yendo a campo otra vez. Pero miraremos desde la cresta. Lo que he dicho. La cita la hemos perdido. Visualmente no he visto ya ninguna más. Mira, pues mira. De ni un lado ni al otro. Aguantar la cresta. Mira. Qué bueno que soy. Acabo de encontrar una línea. Una línea visual. Qué bueno. No es fácil. Nada fácil. Hay que retener frenos. Nos soltamos frenos porque está lleno de agujeros. No tenemos ninguna cita a seguir. Ninguna. Qué bueno. Tengo las manos reventadas. reventaditas ya son muchas horas de bicicleta esta bacheadisima, agujeros y agujeros como va esto, como va, voy a parar un poco porque me doy las manos la verdad que es, tengo las manos súper doloridas bien Paco, ahora miraremos, nos estamos yendo al quinto pino mi hermano no dice nada pero no pasa nada, seguimos Paco, ahora iremos a estar aquí abajo vale, así, pum, y aquí habrá una pista si, anda, la cartera de, supongo que es la que va Andorra, Pons ahora que aquí subo y para arriba, tenemos que ir al soñar de ver que tenemos ahí el vehículo fita ya no he visto ninguna, o sea que ya no estoy sin ninguna línea aquí veo una cosita rara en el track, así el desnivel nada, pues nada, seguimos un descenso del Pic de Lorri a ver si de aquí se ve oh, ya no se ve ya visualmente lo hemos dejado atrás como hemos hecho dos lomas pues nada, campo otra vez a campo otra vez a saco uah, ja, ja, ja uah, mujeraco opa no veas no veas, vaya viaje estamos pegando jo, jo, jo bueno, a algún sitio iremos aquí, ¿no? a algún sitio, ¿no? ¿sí o no? no nos quedaremos en medio de la nada, supongo uah, vaya bachada de aquí vaya, vaya, vaya tengo las manos reventadas pues nada paquito que tal yo estoy cojonudo estoy disfrutando como un lelere si tenemos que hacer la inversa podemos hacer un día de subida ahora lo tengo claro porque está al corral este ¿por qué? porque aquí hay dos costos por aquí, ¿no? bueno, hemos hecho un descenso del Pic de Lorri lo hemos grabado un fuera pista por montaña y continuamos la ruta Edu, ¿te acuerdas, no? pues mira, referencia no me he equivocado de mucho vamos, que no me he equivocado continuamos la ruta dirección Saint-Jean-de-Ler bueno, seguimos con la ruta fuera pista todo agujereado baches de mucho cuidado como se puede ver y vamos dirección al refugio de Carrubio no me he dicho fuera pista desde Pic de Lorri y hemos continuado nada más ni nada menos ya estamos el refugio de Carrubio precioso la zona pleno perineo ¿qué tal, Paco? ahora damos media vuelta seguimos para arriba ¿vale, Paco? precioso la zona esta justo el fondo de río la zona tranquila precioso pleno perineo seguimos con la ruta hemos hecho un descenso de Pío de Lorri refugio de Carrubio están haciendo el Coy de Leij y ahora iremos dirección a la beseta un poquito despistados por unos por un lado por otro al fin y al cabo ¿es lo mismo, Paco? ¿es lo mismo? sí ya estamos aquí cerquita de Saint-Jean-de-Ler muy cerquita hemos hecho un descenso muy exigente la verdad que no es fácil y más cuando hemos hecho un fuera pista que no había ninguna referencia y no ha sido nada fácil tomar la decisión de hacerlo porque ya eran las 5 y media las 6 de la tarde y a estas horas la verdad que la cosa hay que ser un poquito precavidos al ir acompañado pues mira, te arriesgas el río de los mínimos que voy con mi hermano, Paco solo no lo hago eso ya lo digo ahora y tampoco se lo recomiendo a nadie aquí estamos siguiendo las balizas amarillas un GR que es lo que nos está llevando dirección a la beseta tira tú, Paco tira tú delante claro si no se trata de correr ya no hemos puesto el paraviento porque arriba en el en el Pío Lorre estábamos a 15 grados pues no, como va el campeón como va, toma, viaje ole, mi niño vaya nivel como me gusta soltar freno que bonito como patinando las dos ruedas Paco hay mucha pinaza y agarre cero y si hemos forzado patinando las dos ruedas si, si, sigue, sigue esto está limpio de piedras pero de pinaza no oh, que bueno la verdad que muy bien hay una pista paralela pero recomiendo hacer el senderito recomiendo seguir la raya amarilla y el GR a la vez que están compartidas la pinaza como se lo va bueno aquí ya se ha calentado el amigo y me está costando llegar no, pues nada porque los pasos a la velocidad no son fáciles si va de relax mira primer velocidad cuesta ole, mi niño agarre cero Paco que yo ya lo he hecho antes ostia que me he colado me he colado visualmente y físicamente también bici con la bici la pista principal ole mi niño Paco no se agarra nada la pinaza la tita se ha ido a mi también si, si, va por el centro que está distraído si, a mi y las dos y a ti también de delante y de atrás y a mi las dos uff la pinaza no tiene agarre hay mucha que ya está estamos en descenso llevamos unos cuantos kilómetros desde el pie de Lorre la verdad que se nos ha acumulado la faena los brazos están fatigados yo he hecho una super ruta de la baseta que soñan de ver que soñan de ver hemos estado aquí de Lorre también hemos ido ole cortadito a Portainé y hemos estado también en la remita saltando a la avena uff vaya descenso que nos hemos pegado Paco aún quiere más ahora que se nos acaba aún quiere más pues seguimos que bueno un pedazo de descenso en pleno perineo si va rápido se complica dificultad la verdad hay tramos que no pero claro depende de la velocidad que imprimas pues la tenemos vamos que si no corres se hace bien de la zona de arriba de Lorre no aquí ya no os lo recomiendo que lo hagáis si no tenéis algo de experiencia mejor que no estamos janchaditos la verdad fatigados eso sí la temperatura buenísima ahora estamos a 17 grados o sea calor nada bueno 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 mira hemos llegado jajaja ¿dónde hemos llegado? ¿dónde hemos llegado? pues el destino ¿qué destino? la baseta chanjan de ler zona preciosa Paco va que no ven para aquí ¿quieres ver la ermita Paco? esta aquí enfrente ¿tú no la has visto? bueno bueno un poquito de de turismo que está la otra ermita hemos visitado la Santa Magdalena para ir a un río de unos 15 kilómetros desde aquí de la baseta hemos hecho todo un lateral y esto es lo que ahora tenemos otro premio otro premio precioso también ¿qué Paco? ¿te ha gustado o qué? bueno hasta aquí la ruta con el brother